Bienvenido a las palabras del maestro. La cita de hoy es del libro Historias para ayudarte a ver a Dios en tu vida. El libro de las parábolas de Eck, volumen 4, por Shui Haru Klem. Es un placer estar cerca de alguien que resplandece con la luz de Dios. El libro de las parábolas de Eck.